¡Así Víctor Lara! Nunca creí que fueras tan canalla Nunca pensé que me pagaras tan mal Hoy me arrepiento de haberte querido Con amor tierno, con tanta bondad Muchas gracias, gracias Gracias, gracias mi estimado amigo David Huaco Siempre desde Ginebra, a esta hora ya está a la medianoche Por lo menos, y un frío Nosotros acá estamos happy con el calorcito Porque somos norteños Pero allá están abrigados con siete bimiris Muy bien, muy bien Efectivamente, así es como lo ha dicho el amigo David Huaco Tenemos otra llamada, me dice JC Arriba esa llamada, nombre distrito Lo escuchamos amigo Lo escuchamos amigo La hermana costaba, por lo menos una niña Hay gente que tenía una nueva nota Que puede creer igual que la tía Mucho que iba a regla sólo con eso Pero vestido, tantas cosas Hacería eliminar la venta básica Y todavía igualito El niño que echó para A admitir para los niños que van a decir La gente pedía a ti Que se eliminen la venta básica Y usted tiene un niño que está de arte Correcto, muy bien, muchas gracias amigo, muchas gracias Muy bien, siempre Marisol Perestello, siempre opina mal Siempre opina cosas incorrectas y opina mal Ahora no voy a ser tan fuerte en la calificación, pero ella opina mal Se le nota que esta señora está perdida y supuestamente es uno de los mejores cuadros del PPC A ver, escuchen lo que dice Para empezar, como título de la entrevista realizada en el suplemento domingo del diario La República Páginas 4 y 5 por cierto No me da miedo perder O sea, un candidato que diga no me da miedo perder Es ser ingenuo, ¿no? Es decirle a tu votante, no vote por mí, no me interesa que vote por mí ¿Qué tal ingeniería? Tenemos otra llamada, nombre distrito Buenas tardes Buenas tardes, no escuchamos Lo escuchamos también Muy bien, quiero referir a mi, quiero decirle que todos son muy contentos Realmente estos gobernantes, realmente están todos por ellos Todos los han acordado por la misma idea Y también quiero que piensen quién lo está que enalteando el dinero del señor Torero Y eso es lo que se están peleando, señor, que tiene que el poder de lo mismo Solamente es una parte Ya no debemos de creer porque son la misma cosa que los clientes que han llegado a este país Han vendido lo que han encontrado Las empresas solamente las han vendido Nunca han creado empresas para crear trabajos externamente Los clientes que tienen que vender Y para terminar Usted lo ha tratado, lo digo, usted que era de la CIA Tenía un ex-feo que era de la CIA Esto ya nos damos cuenta bien claro que el ministro del Departamento de Economía Que es lo que realmente los Estados Unidos Para que se encargue de un lugar y de la energía de este país Que es lo que más contenta y no va a dar con ningún corrido a nuestro público Y felicitaciones por lo darnos, señor, gracias por eso Gracias, gracias, estimados amigos Y Pepe, ¿qué se quedó calladito? Porque ahí está colgado en mi blog Ahí está colgado el videazo de veintitantos minutos Ahí están colgadas las intervenciones de ustedes Ahí están las fotos, ahí está el resumen Ni una palabra Porque cuando nosotros hablamos Hablamos con fundamento Con fundamento Pero esta señora, Marisol Pérez Tello Escuchen lo que dice Escuchen lo que dice esta señora Dice lo siguiente En todo caso, llevarlo como candidato a PPK Revela una crisis del partido Solo importan los protagonistas Responde la señora PPK representa un concepto de política Dos puntos seguidos Luchar contra la corrupción Para Marisol Pérez Tello PPK lucha contra la corrupción ¿Cuándo? ¿Desde cuándo que no me he enterado? O he nacido de repente ¿En dónde? He nacido en el Congo yo O he nacido en Mauritania Que no conozco al señor PPK Que haya luchado en su vida contra la corrupción Cuando al contrario Este señor debe estar preso Porque ya está establecido Como un, digamos, Coterráneo de él Conforme leímos Denunció que PPK Que PPK estuvo vinculado En la falsificación de una firma Para defraudar al Estado peruano Por 100 millones de dólares En el famoso faenón de la International Petroleum Company En el gobierno de Fernando Belagón de Terry Y que salió escondido Salió escondido PPK En la maletera de un auto Por el Ecuador Y cuando estuvo narrando Este hecho En la entrevista Que le hizo Rosa María Palacios Y que critica César Gil Lebran Cuando él dijo Sí, salí de acá De Perú Huyendo Y salí por la frontera Con el Ecuador Y cortó la entrevista Rosa María Palacios Revisen el video Dice, bueno amigos Nos vamos a ir a un corte comercial Y luego regresamos Y cuando regresó Ya no le volvió a preguntar el tema Ya le preguntó otra cosa Es que entre ellos se protegen pues Por eso es que Gil Lebran Dice muy bien Que Rosa María Palacios Hace entrevistas arrastradas O sea Que favorecen al continuismo Del modelo económico Neoliberal Fujimontesinista Que es el que quieren preservar Ah, como de lugar Entonces Marisol Perestello Está tan perdida esta señora Vicepresidente de la plancha de PP Que o es O está absolutamente perdida O es sin juicio O es absolutamente mafiosa Como dije en la oportunidad anterior Porque decir que PPK Representa la lucha Contra la corrupción ¡Ja! No me hagan reír Que me va a brincar El ojo de vidrio Que acaban de colocarme José Por favor ¡Ja, ja, ja, ja! No pues Así no son las cosas Sinceramente No son las cosas así Muy bien El caso de Meche Araos Meche Araos Ha salido en todas Las primeras planas El día de hoy Sospechosamente Tenemos otra llamada Me dice J.C. Nombre distrito Nombre distrito Hola Se fue, se fue, se fue Bueno, entonces Estábamos con La señora Mercedes Araos La señora Mercedes Araos Que ha salido en todas La primera plana De los diarios Más importantes Tenemos acá La República Tenemos Diario 16 Tenemos Perú 21 Y otros medios más ¿No? Otra llamada Nombre distrito Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes amigo ¿Qué distrito? Sí, se acabe Lo mando a Estudio No está variante Muy bien Lo escuchamos amigo Sí, se puede estar Comenzando en su comentario Es una vergüenza Lo que pasa con el periodismo Y la señora La señora La señora Es una mercenaria Eso está comprobado Porque ella trabajó Como asesora En el gobierno De De Hurtado Miller Del primer ministro Así es Es una vergüenza Ahora estar ella apoyando A Toledo Y sus entrevistas Muchísimas son arregladas Pero cuando viene El candidato Pues esto De la manera De que Yo voy a dar La llanta De presión De pregunta De todo Pero cuando viene Y también La gente Se pegó El cuchillo Que Toledo Los alabas Y se preguntan ¿Qué es una Más que Alito Jijijijajaja Empieza a sonreírse Y le da Los micrófonos Le dice Toma papi Los micrófonos Son tuyos Y habla lo que quieras Totalmente echados Es un sistema Es un sistema Señores El día de hoy Muchas gracias amigo Por tu llamada Muchas gracias Hasta luego amigo Compatriota Por ejemplo Hoy día Álvaro Rodrí En su articulito ¿No? El niño bonito Pone el título En francés Menage a Troyes Que quiere decir Asunto de tres ¿No? O sea Guachafito Encima de eso Guachafito Como si la mamacha Paulina Como si Juan Pueblo Supiese en francés Pues no se pase Pero que está diciendo En este artículo Hoy Augusto Álvaro Rodrí Lo que todos Los continuistas Del modelo económico Neoliberal Fujimorista Quieren Que la competencia Va a ser Entre Toledo Y Keiko ¿No? Entre Keiko Y Toledo Toledo Y Keiko Nos quieren meter En el cerebrito ¿No? Como si fuésemos Coballos Jujitos ¿No? Nos quieren meter En el cerebro Que solamente son dos Los que van a competir acá ¿Por qué creen Que han sacado A Meche Araos De competencia? ¿Ustedes creen Que eso Era Algo Fortuito? No Yo Disculpen Si te dice El odiado yo De Blas Pascal Lo advertí Y lo dije claramente Recuerden ustedes Yo les dije Alan García Está utilizando A Mercedes Araos Para demoler A Jorge del Castillo Al tío Yor Y para también Destruir al partido Y lanzarlo al suelo Tal como lo hizo Con Luis Alba Castro En el año 90 ¿Recuerden ustedes? Porque está probado Que Alan García Hugo Otero Alfonso Salcedo Los del entorno De Alan García No apoyaron Al candidato presidencial Del partido aprista Que era Luis Alba Castro ¿Recuerdan ustedes? ¿A quién apoyaron? Apoyaron a Chinito Apoyaron a Alberto Fujimori ¿Recuerdan ustedes Ese post televisivo Que pasó en la historia Que realizó Alfonso Salcedo Donde ponía el plan De Vargas Llosa Como el acabose La apocalipsis Y precisamente Ahí viene el endose Viene el cambio De votación Hacia el Chinito O sea Alan García Está repitiendo Nuevamente la historia Y quiere que su partido Vaya al suelo Porque le conviene Otra llamada A nombre de distrito Hola Hola Buenas tardes Yo me voy a sacar Yo me sacaba Tanto dinero Para poder Tener O sea Cuando yo no es Por todo eso Yo mismo Yo mismo Yo mismo No era Mucho de Dios Sabiendo de que No iba a caminar ¿No es cierto? O sea Se habla de dinero Y de dinero Y de dinero De los más partidos Que no se dice Que esto Que no va a caminar Como decir Que este dinero Que tiene No hay razón Y yo pienso Que esto Que no va a ser No es una actividad Para poder gastar Porque no va a lo que suyo Y yo pienso Acopiándonos A los secretarios Con la tierra De Vargas Llosa Ya le pide un poco De fruta Entonces no es un tipo Tanto de suero Porque la situación De que muchos Estarían más Aforza Y lo importante Para Buenas noticias Que tiene De mañana Vienen Con los 300 Y los paroles de mañana Y con la marcha De las 10 de la mañana Hasta el paroles De la red pública Para tener Suelta Y esto Ya hace También Más Correcto Hay una manera De que Nosotros Vamos a ver En una escuela Independiente Independiente Vente De su Oficial De la institución De los paroles Y Nosotros Tiene Con ellos En todas Las marchas Y ahora Con mayor razón El día Viernes Viernes 21 Estamos programando Una marcha De España A los paroles Central De la institución A proyecta Formana En razón De que Vamos A la policía De la institución 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 Para que Viernes En el territorio El día Del viernes A las 10 de la mañana De campo Y vamos a ir Todo el mundo Que le voy a decir Que en los repasos Hay la PSP Hay los Los niños Hay los agricultores Muchas gracias Tenemos una llamada Fuéntase Arriba esa llamada Nombre distrito Hola 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 Aló Hola Se fue Se fue Se fue Creo Otra Sea Muy bien Sobre costos De campañas Sobre costos De campañas Salió En el diario La república Un aproximado De lo que cuestan Las campañas Presidenciales Para que Ustedes Aprecen Estimados amigos Y digan De donde sale la plata Porque acá No nos van a engañar Que los partidos políticos Se mueven De las aportaciones Que da Juan Pueblo Que con la justa Puede dar un sol O dos soles ¿No es cierto? Después de cuatro O cinco meses ¿Correcto? Escuchen El costo De la campaña Electoral 50% Se va en inversión En publicidad 30% En movilización Y gira 10% En mercantansi Y 10% En asesoría Y servicios Un spot De 30 segundos Al fondo Y sitio A nivel nacional Cuesta 16.800 soles 30 segundos Un spot O sea Una pasadita Nada más Un segundo De publicidad En RPP A nivel nacional Diz que acá 60 soles Esto no está actual Esa expresión No es actual Es más Gastos generales En publicidad En medio de publicación Exteriores Costo promedio De una página De un diario tabloide Día domingo A nivel nacional Cuesta 20.000 soles ¿Correcto? Costo de paneles Publicitarios Grandes Por mes Entre 3.000 Y 7.000 Dólares ¿Correcto? Presupuesto aproximado Para presidente 10 millones De dólares No 10 soles 10 millones De dólares Y para congresista 80.000 Dólares ¿Correcto? Por eso es que Llegan mafiosos Por eso es que Llegan a hijado De narcotraficantes Por eso es que Llegan a hijado De las grandes transnacionales Porque un hombre inteligente Un profesional honesto No va a tener 80.000 dólares Pues para invertir Si así lo tuviese Si así lo tuviese Tiene hijos Que enviar a las universidades Tiene gastos Entonces Por eso es que No llega la gente decente Al congreso Y por eso es que Llega gente comprometida Con grupos de poder ¿Correcto? Por eso es que Llegan adorrantes Y llega gente Que Simple y llanamente Lo que quiere es llegar Y recuperar su plata Como dé lugar Por eso propuse Una reforma profunda Del sistema político Y del sistema electoral Porque es necesario Ya no necesitamos Los partidos políticos Porque los partidos políticos Se han convertido En fuentes De corrupción Y de mafia Entonces Finalmente Lo de Mercedes Arao Está comprobado ya Por ejemplo Diario 16 Pierde Meche Gana la corrupción En una primera plana En canal 4 Con mucha anticipación Al resultado De las elecciones En el partido Aprista Que llevó a cabo Suicidamente Jorge del Castillo Galvez O sea Ella ya tuvo La idea preconcebida Ya estaba cumpliendo Con el libreto De prácticamente Una vez enganchado El partido Aprista Con su candidatura Y ya no se puede ir atrás Ella renunciar Y dejarlos en offside ¿A quién conviene La salida de Mercedes Arao? Conviene a Toledo Conviene a PPK Conviene a Castañeda Y también conviene A Ollantumala Porque si Ollantumala Tiene capacidad Táctica y estratégica Puede Puede captar Esa votación Pero ojo Mucho cuidado Con esto Se viene cumpliendo Lo que dijo Alan García ¿Se acuerdan ustedes Hace un año? Cuando dijo Yo no puedo Elegir ¿Quién va a sucederme? Pero si puedo evitar Si puedo evitar Que salga aquel Que yo no quiero ¿Correcto? Entonces Aquí lo que está haciendo Es destruir Al partido Aprista Porque de hecho Se sabe Que no iba a tener opciones ¿No? Está tratando De destruirlo Y posiblemente No llegue Ni al 5% Porque a Jorge del Castillo Ahora Le han cogido Ojeriza y odio ¿Correcto? Porque por culpa De Jorge del Castillo No van a ser elegidos Muchos que soñaban Ser congresistas nuevamente ¿Correcto? Entonces el partido Aprista Se va a una de black Absoluta ¿A quién conviene eso? A Alan García Porque si Alan García Ya pactó Con su candidato Engreído ¿No es cierto? Por lo menos Su aliado Durante todo Su gobierno Ha sido Keiko Fujimori Y ha sido Castañeda Locio ¿Cierto? ¿O me equivoco? Por lo tanto Alan García Desde el saque Ha estado jugando Ya por esos candidatos Ahora La presencia de Toledo Definitivamente Para mí En mi análisis No hay ningún problema Para Alan García Están conversados Están arreglados ¿Saben qué? Estimados amigos Quijandría El ministro de Energía Y Minas de Toledo ¿Se acuerdan? Uno de los que negoció El gas peruano Es funcionario Del gobierno alanista En organismo internacional Hace tiempo ¿Ustedes no sabían? Este funcionario Chacano Hace tiempo Que está trabajando Para el gobierno de Alan Y fue presentado Por Alejandro Toledo En esta Disque presentación De su plan de gobierno Vaga la redundancia Hace poco Ahí estaba Quijandría ¿Correcto? O sea La negociación del gas A favor de los chilenos Alan García La ha cuidado Reverentemente Y la va a continuar ¿Qué? La va a continuar Toledo De tal manera Que si a Alan García Le da dinero a los chilenos Y le da dinero A los chilenos También a Toledo ¿Por qué se va a pelear Alan con Toledo? No hay lógica Pero si se tienen que pelear Para generar La incertidumbre Y para generar La manipulación Con respecto Al electorado Que no conoce Este tipo de intríngules Que se da En la alta política Pero que un analista político Un periodista político O un estudioso De la ciencia política Lo capta Con suma facilidad Por eso le digo Para mí Ese pleito Entre Toledo Y Alan García No es cierto ¿Nos quieren convencer De ello? ¿Quién? La prensa grande Pero Tras bambalinas Ellos están bien conversados La salida de Mercedes Arau Conviene a El candidato Que tiene que dejar atrás A Ollantumala Porque ninguno de ellos Le conviene A Ollantumala ¿Ustedes creen que A Alan García Le conviene A Ollantumala? No le conviene ¿A Toledo le conviene? Tampoco ¿Le conviene a Castañeda? ¿Le conviene a PPK? A ninguno Por lo tanto Todas las baterías Están puestas Hacia ese lado Y lo dije en su oportunidad Y ahora lo vuelvo a repetir La derecha Se está reunificando En algún momento Se dispersaron En un acto de sobera ¿Se acuerdan que les dije? ¿No? Pensando de que Ollantumala Ya estaba muerto Que Susana Villarán Era la nueva figura De la izquierda Y que por lo tanto Ollantumala Ya pues Tenía que abandonar La carrera Con un 0.05% Así como sacó Javier Descansé Con alguna oportunidad ¿No es cierto? Pero Las cosas no son así Si Ollantumala Tiene 10% En estas encuestas oficiales Quiere decir En el lenguaje De los analistas políticos Quiere decir Que Ollantumala Tiene el doble ¿Correcto? Y ese es el miedo Y ese es el temor Porque si dicen Que tiene 10% Realmente Ollantumala Tiene 20% Y por cierto Considero Que la estrategia De Ollantumala Es impecable Porque ustedes Se dan cuenta Que Ollantumala Se está demorando Más en Lima En Lima Y el Callao Está surciendo Entre provincias Y Lima Provincias Y Lima Y me parece Que eso es importante Porque el bolsón electoral De Lima Es más importante Porque ya Ollantumala Tiene las regiones No se olviden Que Ollantumala Ha ganado Muchas regiones Con alianzas Que prácticamente Son su votación Por ejemplo En el Cusco Importante Plaza electoral ¿Acaso Ollantumala No fue invitado Para la toma De poder De Acurio En el Cusco? En primera plana Ahí estuvo ¿Acaso Ollantumala No ha ganado Arequipa? Ha ganado Arequipa Con Juan Manuel Guillén Ha ganado También la región Junín Ha ganado Cerro de Pasco Perdón Y otras regiones Más Entonces Tiene Caudal electoral En provincia Aquí en Lima Está terminando Ya de coser ¿No es cierto? Y ese es el gran temor Y más adelante Vamos a ver Más desesperación Y más cortina de humo Pero felizmente Usted escucha Yo se opino Felizmente Si usted no escucha Yo se opino Entonces usted No se vacuna Contra ese Contra ese virus De la estupidización Mediática Tal como le gusta Decir a Giovanni Sartori Ese gran Politólogo italiano En el sentido Que la gran prensa No se estupidiza No se idiotiza Para llevarnos A sus fines Si tanto crees ¿Qué sabes? Toma, toma, toma Contéstame esta jarana Dale, 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 dale Contéstame esta jarana Dale, 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 dale ¿Qué pasa? Que no responde Toma, toma, toma Confío, dale, 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 dale